Durante dos meses los niños recibirán una formación integral, no solamente en la parte física, sino también en la parte teórica, pero además en la parte social, porque van a interactuar con los demás jóvenes, que es lo que nos interesa a nosotros reconstruir el tejido social en el municipio de Soledad que se ha perdido.